Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, informó que los próximos días va a presentar una queja ante el IFE en contra de los excesivos gastos de campaña del aspirante presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto. El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la llamada mesa de la verdad entre panistas y pristas es solo una cortina de humo para desviar la atención de los temas que realmente son importantes. No, pues es que es parte de la estrategia de poner una cortina de humo sobre estos asuntos para que no se dé a conocer lo que está gastando Peña Nieto en la campaña para que se distraiga o se desvíe la atención. Eso ya lo sabemos. López Obrador volvió a criticar el derroche no solo del prístino del pan en sus giras proselitistas. No es cualquier avioneta, se trata de aviones de primera con todos los servicios y que se llegue a los aeropuertos en los estados y de ahí se utilicen helicópteros para ir a comunidades indígenas, viven en otro mundo estos candidatos. Informó que en los próximos días quedará lista la queja que interpondrá ante el IFE contra los gastos de campaña del PRI. El candidato de las izquierdas se dijo respetuoso de la decisión del gobierno argentino de expropiar la petrolera española YPF, pero demandó que el gobierno federal explique los privilegios dados a Repsol en las administraciones panistas. Ha sido muy errática la política de Pemex y en particular deberían de explicar por qué se le ha dado tanto apoyo, por qué se ha privilegiado tanto a Repsol. No es este asunto, sino los contratos que se han entregado. Más tarde, López Obrador encabezó un mitin en Jalapa, Veracruz. Ahí señaló que el tema de la corrupción debe ser el centro del debate nacional. Con información de Isabel González, Cadena 3 Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.